pues ya está hola y bienvenidos fans del mea game solito estamos aquí en solar afts 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 como se jugaba este juego así hacia así no me acuerdo como se jugaba este juego vale voy a tener un trabajo nuevo porque pillé todo lo que me quedaba en este sitio en esta zona y el mando si pillé todo lo que me quedaba de esta zona entonces es guay perfecto no acuerdo cómo se jugaba del todo porque un control había controles raritos pero bueno creo que puedo esto da igual no puede teletransportar no hay una manera de teletransportarse creo que no me quiere sonar pero parece que no pero bueno creo que hemos matado ya tres tres de las grandes criaturas la inicial y otras y otras dos así que vamos a seguir un poco a la siguiente zona esto puede ser que esto se teletransportado no yo creo que había una manera de teletransportarse puede ser simplemente así sí verdad sí simplemente así vale pues tenemos que ir a la capital rota porque desde allí hay una nueva entrada a liris la terminamos entera nos falta aquí los trajes pero bueno los trajes los guiaré fuera de cámara porque tampoco porque no ha no hay una manera buena de hacerlo o sea me leaba mucho tío bueno hay que ir a ese ojo de ahí me lea mucho porque hay que encontrarlas las en las cositas estas de entrada pero no sé dónde están o sea encontrar las piezas del traje es encontrar los fragmentos del de la historia esta cómo se luchaba en este juego si podías si estabas en el aire podías saltar y agarrarte a uno de estos ahora con esta sí con esta vale a lo mejor por aquí hay alguna historia de estas ya estoy un poco deambulando por por deambular porque como sé lo que hay que buscar ya pero esto esto se abrió aquí o no está abierto así sí que está abierto aquí ya habíamos subido o sea que salvo que me dejara algo evidente podría ser bueno creo que va a tirar a mí esta oh ahí no hay nada no sé dónde están las partes del traje en este en este nivel están muy pasé el primero están muy escondidas en el otro no me costó tanto solo tuve que mirar una las otras las pillé de casualidad joder vale vale pues siguiente zona punto de control oh hola por favor no interrumpir nuestra conexión por favor biótica el tiempo es corto estamos despreparados tenemos que sacar energías para la calle que camino qué camino qué camino qué camino lo único que hay ahí es la muerte tenemos que llegar a todas las estaciones obtener la sabiduría de los ancianos mi último día entre los vivos se corta mi último día como yo ¿qué conexión? el network mycelium es la fuente de todo el conocimiento los ancianos saben todo entonces déjame hablar con tus ancianos muchos vidas están en cuenta ¿ah? biótica hablando con los ancianos maravillosa idea especialmente la parte donde me dejaste solo ¿sabes de los ancianos? ¿sabes de los ancianos? ¿sabes de tus ancianos ¿sabes de dónde vinieron? los ancianos saben todo ¿dónde puedo encontrar los ancianos? no aquí no aquí nuestro hovel está justo en la calle cerca del Sanctum es más fácil para responder preguntas en el comfort de la casa bien Aurek voy a hablar con los ancianos te dejo de cómo funciona ¡parde! recita esta bendición de la gracia de Spore Song para ser abogado a la audiencia con los ancianos los ancianos que sueñan en la infinitud de la historia Spore Song ¿sabes? que bien una peregrinación oscura me están contando un señor este año estaba comunicándose con los espíritus Os digo que si hay que buscar, se deberían cestar de los ancestros. No sé si estaba molesto en mi presencia o asustado. De cualquier manera, me pidió que dejara en paz. A ese que está en sus ancestros, ahora no uso las escorias. Puedo intentar hablar con ellos por la canción de las esporas. Ancestros que si hay sin infinito que expulgar, apartar el velo eterno, iluminadme. ¡Me pega esporas esto! Pero no hace nada más. No hay algo ahí arriba. ¡Ah! Vamos a subir ahí. ¡Ah! ¡Qué fracaso! ¡Ah! ¡Sí que puedo! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No puedo! Es un poco engañifa. ¡Coño! ¡Ahora! Eso es un poco de historia esta, pero... ¿Ves qué es eso? No merece nada. Subirse la vida, si cada vez es más caro, y el bicho te la va a... Te la va a quitar. ¿Y eso? ¿Funciona? Solo está de decoración, solo está de decoración. ¡Hostia! Y esto es una zona muy rara, ¿eh? No hay nada por aquí. ¡Ajá! Super Mario Galaxy, ¿eh? No me fío, tío. En cualquier momento puede haber un... Una historia. Es que si los bajos solo siguen para subirse a la vida. Joder, eterno. No voy a poder subir el acuscular de los umbra. ¿Podría ir? Creo que no. ¡Pumó! Tiene bastante vida, ¿eh? ¡Oh! Mira. Por arriba. No. Vamos a curarnos. ¡Ah! No, habrá que matar a este. ¿Cómo se hacía el pulso? Estos cero. Estos cerdos. Ancientes y colóssales. Están de algún lugar, fuera de espacio y tiempo. Nuestro lugar, más grande que nuestro propio. Creo que estos cri... Estos cerdos son muy bien. ¿Verdad? 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 Joder, sí que están cerca estos. Invisibles. Es que los otros, los primeros son súper invisibles. ¿Verdad? Oh, vale. Está cerrado aquí. ¡Uh! No se puede entrar. Y que intenta entrar desde arriba. No sé si puedo subir a través de esto. Creo que no. Espera, puede ser. Si desde aquí hago así... No, pero ahí no lo tengo yo claro, ¿eh? No. Tiene que ser desde ahí arriba. Vamos a coger esto, lo primero. ¡Verdad! Olé. ¿Se ha acusado a caír de órame? Dejamosneñas atractivas de emergencia. Volveré a ti por frente. En algún momento esto se usará Seguro Tener esta especie como de espora Se ha ido, sí Está la roja y la Ah, pero aquí no se puede subir, ¿verdad? No Entonces hay que subir como aquí arriba Pero no se puede Para llegar hasta allá Intentar como subir aquí arriba Supongo que será cayendo desde el castillo este Ah, está cerrado Vaya Vale Y... ¿Con esto? Pues sí Hace falta una espora del color Para poder Pasar No puedo madera, Rick Vale 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 Bueno Vale A ver Hay que hacer una espora del color Que... Que pide Vale Entonces la amarilla, por ejemplo La podemos... La podemos hacer Ok Aquí tengo que poner amarilla y azul Claro, pues solo puedo hacer amarilla Vale, falta azul Vale, pero una vez se enciende se queda encendido para siempre, ¿no? Y aquí rojo Pues antes cuando hemos visto la roja Será porque cerca había una puerta ¿Verdad? Si antes hemos visto una roja sería porque cerca se podría Ir al azul Vale Vale, supongo Que esto es para Al abrir las tres Uy, no la he visto La otra Estoy muy desentrenado con esto, ¿eh? Para que sea fácil Me ha sido casi inmediato El bicho ese es del tamaño de un planeta, ¿eh? Es el grandote Me ha parecido ver ahí una... No, ¿verdad? Hay un texto ahí Otro poema Será Seguro Está flipado Vale Vale, ahora azul y amarillo ¿Os pida las dos? Yo diría que no No, solo se te pone una Vale 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 Azul ahí arriba ¿Esto se puede abrir? ¿Esto más o menos me lleva a donde quería ir? ¡Ostras! Vale El azul es rápido, ¿eh? Aquí no hay nada ¡Jesús! Ah, está azul y ya está ¿Esto se queda encendido para siempre? Parece que sí Agradecido, la verdad Por aquí un amarillo Ah, vale Este ahí arriba La mía, bien escondido, ¿eh? Ah, vale ¡Uf, tío! ¿Me ha devuelto? Ah, no Esto es otro sitio Uy, esto es una caída tremenda ¿Verdad? Ah, vale Hay que volver Claro, pero no puedo volver Si no abro aquí Ah, vale Que ese Hay un camino ahí Uh, bastante más rollo el suelo Yo voy tirando, ¿eh? Tampoco No me voy a preocupar mucho De lo que me dejo Y me dejo dejar Porque esto es un lío Uh, vale Ahí está aquí el rojo Bueno, porque lo puedo volver, ¿verdad? Sí Vale Vale Vale, y ahora es cuestión de Meterle un viaje ahí Ah Esto era otra cosa Pensaba que esto era Pensaba que era este Vale Esto es otra cosa Oh Fíjate ¿Hasta? There's In harmony Is this a guiding hand? We came to destroy this void Me importa tampoco la historia de este juego Que me la estoy hasta saltando ¿Qué ha dicho aquí? Solo está bien de poesía Los confines del universo Pero no se trabaja en el universo No vi en su descanso Tener amor niñas ¿Esto es una mala amiga? No vi en su estudio este vacío Pero no ha destruido un lugar tan hermoso La mente es Simple de estar en una encrucijada Tufte Hidra la toalla con tal Y goza Empecé a ir corriendo Tiene ambición Nuestro trabajo aún no termina Que no me entero Vale, pero aquí hay algo Aparte de una entrada amarilla ¿Este se quiere morir? No sé para qué historia Se quiere ir amarillo Un montón de esqueletos Con los ojos rojos Con los ojos rojos Adorando esta cosa Ah, vale Pero hay un amarillo allí Claro, pues no puedo atravesar esto El punto es No puedo salir de aquí Sí que se apagan con el tiempo The point is No puedo salir de aquí Ah, esta está aquí No entero, ya está Eh, no La amarilla está ahí Ah, esto me saca afuera Ah, vale, vale Pero primero tenemos que matar al otro Vale, para matar al otro Ahora hemos abierto aquí Solo hay que hacer así No, vale Llego, llego, llego Bastante Es bastante permisivo En ese sentido En ese sentido Está, está bien Esto va a ser lo de la historia del otro, ¿no? Esto es el Elder Esto es un Elder Parece unos Elders Hostia, no me acuerdo Ancestos que soñáis Vale, pues le diría hasta Ancestos que soñáis En un infinito Que os fusura Aparte del vero eterno Iluminadme Entonces es que No No Ancestos que soñáis En una Infinidad crepuscular Apartar el velo eterno E iluminadme Toma ya The Silent I died 27 Cycles ago My finger You reach out again But have yet to spread your roots In the heart of another Don't they know There's no one around To spread roots with Umbra must engage In communion To achieve diffusion Across the great gradient Of selves beyond Wait You are not Arid No You are a soul That stands apart From their oneness Who loves not But their own Ends Your quest Does not Concern us Have you heard Of the being called Echo Can you tell me Anything about them Please Lives are at stake Curious I will ask The Silent Ones If they know The origins Of the entity Of which you speak Huh Yes We have seen Endless cycles Of their fruitless struggle They have been removed From the cycles Of life And death However We hear whispers From the ground That they smell Of null You smell Of null As well The Silent Ones Can offer you Nothing but contempt I must comfort them Leave this place Vale Era una Esta De esta misión Arid Nunca ha realizado Un ritual De comunión De otra umbra Está en este Impinado Que sea su objetivo Ah Tiene que hacerlo Con otra persona Bueno Con todos los suyos A mi no me mires Arid Esto Tira por aquí Y esto sale fuera Si sale a parte más alta Podemos intentar Saltar Al sitio Que todo Ah no Vale Es donde estoy Que pesado Esto es para viajar Zona a zona No Que te voy a acostumbrar A pulsar el botón De patinar Y no solo el del El del dash Ah mira Aquí arriba Ah no vale Pero el de aquí arriba Ya lo hemos pillado Ah vale Esto es esto Hostia Hola Vale Hizo un azul Nada Nada Este juego me recuerda un poco Al Estaba pensando otro día Al Al de la pareja De novios Que se movían Y tal Por el No me acuerdo Como se llama ese juego Era super bonito Era una pareja De una mujer Que vivían Que vivían Que se movían igual Como deslizándose Que tenían que recoger Mierdas Se parece mucho Ese juego A este Vale Había una bola roja Ah Se ha abierto aquello Ojo Y espérate Se ha abierto esto Y no hay manera De Me voy a comer entero O sea Está en la zona Esa donde está Arriba del todo La La parafernalia No hay manera De subir Desde aquí dentro Es que no parece Sea como sea Que se entra ahí Tiene que ser Ese otro lado Vale Había un rojo Vale El rojo está ahí Tengo que llevarme El rojo Llevarlo Aquí Se me ha ido Hostia Hay que ser Más rápidos O es que se ha pegado Al Es que se ha pegado ¿No? No Se acaba enseguida No puede ser por ahí Tiene que haber otro Tiene que haber otro Otro rojo Por aquí Estas cosas además Siempre las miden Para que sea justo Y no puedas Escoger otro Solo valga El que toca Por arriba Ponía por arriba ¿Verdad? No debería verse Que esas cosas Son bastante visibles Coño, ¿dónde está? Se refiere a por allá Se refiere a por allá A verlo Ah, vale Sí, mira Otra vez está así Como que no existe No, pero esta Era la de antes O sea, esta estaba Marcada antes O sea, se pueden marcar Varias veces Voy a ponerme Perdón El ventilador aquí abajo Porque tengo bastante Cabejito Ayer fue un día Donde explore El concepto De la temperatura Durante mucho tiempo Una frugas atera mítica Una frugas atera mítica Por también dura Y todo el rato Pasaba entre Un frío Constante y terrible Y un calor Sofocante Estaba todo el rato Luchando En En ambas cosas A ver ¿Qué ha dicho? Ahora el último La noche te ha escuchado Mis palabras De una hora de portar Este era En su máximo Esprendedor Desde el momento En que Twitter Desentora este Antiguo artefacto Y se planteó La semilla esperanza Ahora vemos Que el destino Se cumple El final de nuestro tiempo El comienzo de uno nuevo La Vería más que lo que Podría haber imaginado Bañarse en sus áreas En el fin del mundo Es experimentar lo divino Llevanos portales Y permite Solo nuestra gente Viaje a salvo Espera Todo mi día Goza de la revelación Aquí al final Puedo sentirlo Entonces esto No va a ser No va a ser La otra ¿Verdad? O sea que todavía Hay una allá arriba ¿No? ¿O qué? O ya no Vale Vale Esta marca Sale marcada ¿No? Si sale marcada Ya Se podría hacer esto ¿Verdad? Si O O O O O O O Menuda vuelta Y no puedes llegar Esto hay que hacerlo despacio Nada del mundo Tiene muchos ojos esta cosa Esta en concreto ¿Listo? Esta es la que no puedo abrir Me falta un... Una purpurina roja de estas ¿Y esto? Esto lo habíamos visto ¿Como, como, como? ¿Como, como, como? ¿Dónde? ¿Fuera? Está fuera, ¿verdad? Ostras Pero como... Está literalmente en el otro lado O sea, no hay manera fácil de llegar Ah, hay que activar esto primero, ¿verdad? Será luego Uf, ni de coña A ver si por ahí hay un amarillo cerca Para activar Tampoco parece, ¿no? Creo que eso es para salir de aquí Una vez lo tengas Tiene más pinta No, pero esto no puedo hacerlo Ah, vale Espera Va a haber que activar esto primero Uf, a ver si no llego Ah, vale All right Ah, vale Aquí por otro lado Vale, vale Yo tengo, yo tengo Guay, guay Perfecto Sí, sí Ah, sí, sí Y además queda solo La que está cerrada Con Con la roja No sé, sé dónde está El problema es que Por no llegar Y esto Ah, me pide azul No rojo O sea, a lo mejor me he equivocado Sí, antes le he cogido rojo Me pide azul Vale, vale, vale Ya está Ah, es solo esto O venga O venga A reventar el bicho este Ojo marchito Hay que llegar hasta él Míralo Desde luego Desde luego Me gusta mucho la escala En la que se mueve el juego Oh, yo, yo, yo Ah, no voy a llegar Jolín, a veces no sirve de nada Se le queda dibujado el palzón de línea Me voy a bajar la mano Oh, vale, sale de las piernas, de las manos No, vale, sale de las piernas Una queda Después de juego tengo que probar el Hyper Light Lighter ¿Qué vas a hacer? Ah, no llego Me doy caramber de todas las manos No, no llego Menos mal que plataforma de este juego es increíble Si fuera mínimamente malo sería imposible hacer esto Agurasa Otra vez Me va a quitar una y me va a costar la siguiente 800 o así Joder Yo veo tantos de ustedes Ustedes se muestran juntas Ustedes no han tomado nada de mis señores Si pudieras me detenirías, lo harías de ahora No puedo detenirte, pero te puedo causar dolor Hay muchas maneras de dolor O sea, incluso continúe este camino Y tú vas a sufrir Como yo O eres peor Supongo que el verde no te lo puede quitar O sea, hay un logro de De que se estrella contra el verde Entiendo que este ojo está en la otra zona Pichipicha Se me están viendo aquí puntitos De anticroma Vamos a quitarlo un poco Lo que nos decimos es que nos importamos de ti Te ayudando no es un problema Lo siento, Cid Pero... No lo puedo hacer tan bien Cid, no... No sé si lo haría sin ti Vamos a volver a la vuelta Bienvenidos a la vuelta, Rey ¿Qué podemos hacer para ti? Me encontré otro Vodrunner Las seis de indigámicamente lo regalaban todo Ah Uncertain But Voidtech Is a relatively unexplored technology And despite our best It is Projected to remember Oh, not really, Cid Something's wrong Why didn't they start the starseed? Of this we cannot be certain All conduits currently online Our memories are still fragmented But each set of data logs That you upload Is helping us recall What trans... Can you scan for Voidrun? Scanning There are two Unrecovered boards How can we help you? ¿Ves? Porque por mil Puedes meter uno Y ya está ¿Cómo can we help you? Vale, quedan dos Ah... Paso Podría... Podría mirarlo Podría mirar a ver cómo es Cómo son las dos que quedan ¿Puede ser que ahí ya haya una? Es una zona así un poco apartadita y tal Oh, esto es... Oh, vale Esto es uno... Esto es este Oh, esto es tú ¿Qué haces aquí exactamente? Yo solo un jardín Tendiendo a la red mycelium Que conecta el Void A la infinita beyond Yo solo un jardín O sea, como que por pareja se unieron a la red de hemicelio y te has quedado solo. Esos son hongos. Lava, entiendo que esto es... Que la siguiente zona es de lava. Solo tiene dos ojos. Es un saco de huevo. Me parece que se mueven tan desentendos de la membrana. Darold. Yo creo que ya está, nos vamos a pirar. Vamos a ver si viene algo más por aquí, así a la vista. ¡Oh! Bien pillada esa. Este se volvió loco, ¿no? Y se rindió al portal. Solo me ha quedado una, ¿dónde estará? No. 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 Para una quizás debería mirarla en una guía y ya está. Como hice con la otra. ¡Ah! ¡Eh! Esa ahí arriba. Ya, pues no ha hecho falta. Lo bien que están escondidas las primeras versus las demás. ¡Ah! Hace falta traer aquí colorín. Hace falta traer un amarillo. Vale, amarillo había... Claro, amarillo hay ahí en el sitio este, ¿no? Amarillo hay en el... ¿Dónde está? En las ruinas. Pero esto va a estar muy lejos, ¿no? Esto está lejísimo. Aquí no voy a poder. Lo puedo intentar, pero... Claro, es que además es el de aquí arriba, ¿sabes? Yo creo que tenga que haber otra. Va a llegar allí sin perderse. Yo creo que puede ser la del principio, ¿verdad? Al principio había una amarilla. Porque esto al final no está tan lejos de... De dónde partimos. Ah, no, claro, pero aquí no hay amarillas. No, pero a la entrada sí. Aquí hay amarilla, ¿verdad? Me suena. Sí. Vale, entonces de ahí, ahí. Va a estar justo, ¿eh? Va a estar justo, ¿eh? Ni nada. Solo de buscar. Este se enamoró de... Este traje, ¿por qué energía y escudo conseguimos? Son destruidos. Oh, ese está bien. Pero... Esto es guapísimo. Me voy a poner solo porque es guapísimo. No es rentable. O sea, el número de otro es mejor. Eh... La siguiente estará aquí, ¿verdad? Porque en cada sitio al que íbamos había otra puerta. Entonces entiendo que este estará aquí. Eh... Y ahora encontrarlo. ¿Dónde estaba el otro ojo? ¿Dónde estaba el otro ojo? Puedo mirarlo con... Ah, será que yo... Sí, pero el que cura enemigos te... O sea, matar enemigos te cure eso. Un poco igual. No es para aquí ni de coña. O sí. No es para aquí. Creo que no es para aquí. Ah, pues puede ser que sí. De hecho sí. Tiene toda la pinta. No es para aquí. No es para aquí. No es para aquí. No es para aquí. Y para aquí. T- Sí, es. Esta es la zona que tiene que tener lava No veo mucha lava, la verdad Parece que ha quedado un diario Esta es la zona, la mapa león Oh, guay Nice Supongo que con la lava se referirá a estas historias Esto es claramente ácido Es una nave Si, es una nave O una flota Ah, que esto hace daño Vale Uff, que reviento Joder, hasta luego Pues aquí dicen destruido y no destruida Casi Es que está... están jodidos Hay que activarlos de alguna manera No... No sé qué ha pasado No, vale Este es este sitio Vale Hemos vuelto ¿Hay algo por aquí? No aparece Sí, pero... Pero ya, o sea No sabía que podías caerte a un sitio No me había caído en un sitio hasta ahora Vale, el punto es ese, ¿no? Que esto no está... Que está fastidiado porque están pelados estos cables Entonces desde aquí no podemos usar ninguno de estos cables Vale, pues habrá que apoyárselas para otro sitio Hace que os hablar en la gravedad Cuando... Cuando vuelas Uff, vale Uff Voy a decir, a lo mejor Si estoy en modo ácido El... La... La electricidad no me afecta Pero luego he pensado que Es una estupidez No tiene ningún sentido eso Ay, casi Ah... Claro, es que si no me puedo subir a esto Vale Vamos a subir para ahí Este es Admiral Ames Of the FCS Eucalagon You are interrupting a highly restricted military operation Please exit the area Or prepare to be fired Hold on I'm a Void Runner I'm looking for a nom- A Void Runner How auspicious You know about the anomalies Do you swear fealty to First Citizen Dungeness? Um... Sir, yes sir This is Void Runner Ray Reporting for duty Excelsior Vale, agora hay un nuevo poliwark Nos grupos Welcome Wow All right O release Hum- A W 없다 Uff W Oh W W W Que nivel más vertical Encontrar aquí lo del traje Va a ser imposible ¿Y qué conseguimos con eso? Oh, qué mal Bueno, arriba otra vez Eh, espera Ah, vale, pero este Ah, vale, al romperlo Vale, al romperlo Deja electrificarse Buena, buena, buena Supongo que así poco a poco Puedes ir haciendo ¡Oh, no! ¿En serio me he caído aquí? Mira, ahí hay una de las De las cosas esas Vale Vale Oh, au Vale, esta está electrificada Pero esta no Ah, pero esto es para volver Ya, que será por... Por ahí Madre mía He visto que ponía Que era por ahí Pero... Me he querido venir arriba Me ha dicho Aquí hay otro Oye, ese es el mismo Oye, siempre cojo el último El primero El de la muerte ¿Verdad? ¿Verdad? Minding this ship Was a fool's errand Now the Feels like it's ready to blow Tufty must have miscalculated I doubt anyone Is drawing the kid At the rendezvous At the base At the star seat I need to gather Them all And jet out Before this La última Hoy no Hoy que mal Hasta luego Si caes Caes fuerte Bueno, a ver Vas abriendo atajitos Para... Para subir Y que no sea tan Traumático Pero hueling Este sí que habrá Que hacerlo entero Ah, uff Vale, por ahí hemos venido Y ahora es por aquí Ay, uy, uff Que mal ¿En serio? Hay algo ahí A ver, no Voy a subir Ay, ay Es que he tenido que soltar Me estaba rascando Vale, no hay falta activar estas cosas Ya están activadas Joder ¿En serio? Aquí no hay nada A lo mejor ya que estoy Todo eso es allá, ¿verdad? Ah, vale Ni siquiera está aquí El... O sea, esto es como Una zona de paso Supongo que hay esto Y la historia de arriba Del todo Para que me Para que me deje Viajar allá A ver si puedo No caerme Por favor Ay, no Que he soltado Es que me duele el dedo No, no No, uff Vamos Vamos Coño Se te muerde de la nota junta Especial de pinza gris Especial de pinza gris O sea, este es otro O sea, este es otro Otro planeta absorbido Por el vacío Como todos Te corta No, no Bueno, ya le pediré ayuda cuando tenga sentido hacerlo Y por fin información de momento Dios, que guapo esto All right Ah Ah Ah, vale, vale Uh, vale Me ha mentido Tremendo engañifa me ha hecho Se me crea varias Pero la longitud es la misma Lo que pasa es que solo tiene sentido En una longitud No, o dispara hacia donde yo estoy A ver, hacia donde yo le apunto La crea hacia donde yo le digo Un momento Ah, pues sí La crea más o menos hasta donde yo le señalo Vale Vale Se puede trabajar con eso Esto estará un poco scripteado No sé qué Qué daño hace el ácido Todavía no Todavía no me ha hecho nada Hombre Não No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Eso es lo que le dan a los barrios? Oh no, esto no se ve bien. We found no sign of the first citizen. Our snuckily, we landed near the healing hot springs of oblivious. The yeoman roe claims their instrumentation has detected... This must be one of the away teams. I better spray to the Ekelegon. Admiral, I think I've found something. Wait, un momento. Wait... Glorious. How are they faring? Well, um... I found their uniforms. I think they dissolved. No, my crew there. They found a glorious death. Hopefully these will be the only life. I will. Rest easy, Lernia squad. Pulsa E. Pulsa F para mostrar respeto. Vale. A seguir. Vamos. Eso es donde está la... Ah, está ahí. El mando. Oh, no te caigas. Solo es el mando. Está porque lo hecan streaming con beam. Ah, vale... ¡Gracias! Por ahí ¡Rediós! ¡Qué guapísimo ese! Esta zona es descomunal Mar de espejo Nada, vamos a ponerse el traje De verse ¿Cómo podemos ayudarte? Te volveré online, Sid Bueno Tengo que empezar en algún lugar ¡Rediós! ¿Por qué brilla que el más? Vale Entiendo que si tocas la lava durante Más de lo que tal O sea, desde que crece el... ¡Uh! Vale No se puede ir por ahí Como me lo imaginaba, ¿no? Desde que crece el valor hasta que tal Seguramente voy a quedar quieta, ¿no? Pero... ¡Oh! Vale Me he metido de lleno Está difícil, ¿eh? Navegar por aquí ¡Uh! Estoy muerto ¡Ah! Espera ¡Ah! ¡Ja! Justo lo que quería ¿Cómo ganar dinero en fin de los burócratas? Las corporaciones tienen todos los derechos y privilegios de un ciudadano Pero es imposible enviar una corporación a la cárcel Por lo tanto, si sigue cometiendo hitos como corporación Puede estar seguro De disfrutar una vida sin transmisiones del gobierno ¡Guau! ¡Ah! Ahí no ¡Ah! No llegó No sé si hay algo ahí No sé si hay algo ahí ¿Tú mucho de esto? Mi sistema de apoyo de mi vida sonidos. Que lobo. Uh oh. A ver, puedes forzar un poco, ¿no? Pero... Generalmente... O sea, porque tengas muy claro por dónde vas. Vale, nada. Vamos a intentar ir por un camino estándar. Y ya me andaré de mierda ese otro momento. ¿En serio me he dado? ¡Vamos! Luego verás para corretear con este coloso delante. Hombre, es bastante impresionante todavía, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué mal! Vale, así. No, en dirección contraria. Uy, ¿dónde está? Mejor no la he visto. ¡No! 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 Ahí vas. No sé si me da tiempo a... Mira. Una de estas. O sea que por arriba hay algo. Ah, pero ahora no llego. Ah, vale. Ahora hay que ir por la camparola esta. ¡Uy! ¿En serio? Yo creo que sí que se llega, ¿eh? Lo que pasa es que no hay que saltar antes de... O sea, tienes que dejar que te empuje la tirolina. Pues si saltas no llegas más lejos. A ver si fuera aquí hay algo más. La única forma de que se me ocurre para subir es la camperola esa. Y el punto más cercano me parece aquel. Yo creo que sí que es, ¿eh? No. Ni de coña. Ahí sí que no he llegado ni de cerca. Pero algo es indudable es que el punto más cercano es ese punto de salto. Pero claro, no tengo para saltar de verdad, ¿sabes? No se puede subir por aquí, seguro. Ah. Hay que ser por ahí, ¿verdad? De otra manera. Más tiene todo el sentido, ¿verdad? Por lo que nos acaban de enseñar. A lo mejor por aquí está más cerca. Ah, pues sí. No lo parecía. O sea, te conocía a los crustáceos. Vale, ¿por dónde es la manera más fácil de llegar? Pero aquí es otra zona. Vaya, ahora sí es. Oh, fuck. Oh, fuck. No, no, no. ¡Ah! No puede estar electrificado A ver, pero lo podemos apagar Claro, pues entonces no salta Vale, creo que ya lo tengo Vale, me he electrificado Si hay que intentar pegarle a este Y luego ir a través del otro ¡Qué raro! ¡Ajá! ¡Ajá! Esto huele a secreto Ah, es la manera de llegar ahí Esa es la otra zona Esto no me interesa ahora Esto supongo que será para pegarle ahí ¡Oh! ¡Oh! Vale, punto es Si yo le meto aquí Lo enciendo Ahí si me enciendo lo electrifico Esto tengo que encenderlo y llegar al otro lado Antes de que... No, por cierto, no estoy arriba O sea, no sé cómo se sube Hay que encenderlo Y darle al otro antes de que se apague Eso es imposible Vale, 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 vale Espera, espera, espera Vale, ya lo tengo Ahí está, con esto sí Tú lo metes aquí Vienes por aquí Te montas al otro Y le das Y no... Y se deselectrifica también Oh Ya, entiendo que hará falta activarlos Activar estas historias Y lo mismo, ¿no? Esa se electrifica No, no, no Vale Vale, por aquí Plap, 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 plap Y ahí Qué guay Me gusta Me gusta mucho esa mecánica Ah, vale Y quiero dándole Vale, me la comí Yo creo que si consigo llegar a hacer dos Hoy O sea, dos de los monstruos Hacer esta zona Ya me doy por contento Vale ¿Ven mis ojos de elfo Alguna zona Donde podría haber una Un secreto de estos? No parece Tal caso El más cercano Es el que está al otro lado De esta zona Esto está electrificado Esto está electrificado No estoy seguro No estoy seguro Que por ahí se pueda cruzar Pero estoy seguro Que llegue Qué coño Ya Si alguna habrá Pero A velocidad No llego O sea No, yo creo que esto Por mucho que corra yo O sea, ahí está esto Pero esto no llego Está también muy alto Está todo muy alto Está todo muy lejos En esta zona Todo eso Muy alto Muy lejos A lo mejor si la pared Esta Tiene detrás Un algo El problema El problema es no saber Si esa medida Y que no sé llegar O sea O que no O que no lo estoy consiguiendo Porque no lo intento bien O porque no O porque no es por ahí Porque es que no parece Que llegue No estoy ni cerca O sea O sea Lo que me digas Que es que hay que ir trepando A lo largo de De esto O algo así Pero no No hay de coña Ah, perfecto Jodío O sea O sea Alguna mierda De estas No sé Si pudiera disparar Pero no No veo una manera Es que no No llegas Y esto está Electrificadísimo Este es el camino Este, ¿no? Ya, pero este camino No vale para nada Si dijeras No, si empujas esto Hacia allá O algo así Eso no hace nada Creo que me voy a pirar, ¿eh? Porque esta no No sé cómo hacerla A ver Un momento Va a ser un momento Una guía A ver Aquí llega Al castillete Este Joder Voy por un poco A la mitad Ahí nada más Vale Aquí llega A los primeros Estos Aquí está En la zona Esa que es un tanque gigante Aquí sube Aquí sube Al primer ojo Esto es que creo que se ha ido a otra zona Primero Sí, ha ido a hacer otras cosas Primero Así que otro orden Vale, ahí está Ahora está en esta Ya la he superado Ya la he superado O sea, la que he superado yo Y ahora se viene aquí Ahí se pira Se ha pirado Se ha ido a otra Se ha rendido como yo Ahí voy a hacer un poco spoiler Pero voy a ver un poco Qué hace Cuando vuelva A esa zona Porque volverá Tiene que volver Hay una roja ahí Vale, está volviendo Está volviendo Oh All right All right Un Spectre Pero sí A ver A ver si la vemos Creo que no la he visto No la he visto bien Espera Vamos a dar la vuelta por abajo Por aquí abajo Hay una mina de estas Una entrada Que lleva a una zona interior Una zona interior cerrada Y a través de esa zona interior Tiene que irás al otro lado Hay que encontrarlo ahora Pero no es por aquí No es por aquí Tiene que ser Es ahí Ah, míralo Es ahí, es ahí, es ahí Es esa mina de ahí Al principio Le habíamos ignorado Porque no hacía falta Vale, vale, vale De aquí a aquí Y de aquí Ahí Y esto nos llevará al otro lado Del planeta, verdad O del planetoide Tío Vale, esto es un atajo Esto ya nos ha bajado abajo Yes Ah, pues no Oh, fíjate Qué secreto secretoide No quiero ir más, ¿no? Uf Uf Y me he vuelto por ácido Vale Hemos abierto Ah, no, espera No, no hemos abierto ninguno Nuestra única manera De ir aquí todavía Es esta Uy, uy, uy Que me muero Oh, y no Vale No, no hemos abierto Ningún atajo Digo, a lo mejor No hemos abierto Algún atajo Pues si ahora me mato Aparezco ahí arriba O sea que Ah, no, no Leche Si ahora me mato Aparezco Uf Ah, no, sí Sí, sí, aparezco aquí arriba Vale Este hay que reventar No, ahí no llego No, ahí no llego La que yo no he activado Nada No sé cómo Moverme por aquí Pensaba que le había dado Ah, le he dado dos veces Son gilipollas Si le ha dado alguna O sea, le he dado dos veces Por miedo a no darle Jolín A ninguna Jolín Venga, hombre Es por el otro lado Esta zona es un lío Es que si luchas Tío, también te arriesgas Es un montón No me hace ap a luchar Vale Vale, creo que le das una vez Pero no ha cambiado nada O sea, se ha asomado Ahí un piquito Pero nada más Puedo agarrarme ahí O algo Bueno Me cago en todo Tío, qué pereza Vale Vale, bueno Progreso Vale Vale, vale Pues concatenar Con bastante Con bastante fácil Al final es todo Mucho más fácil De lo que De lo que parece Al principio Está todo Mucho más medido Ah Ah Hay que hacerlo con esta vista Bueno Nada de otro mundo Pensaba estaría aquí La otra O sea, la cosa esta No supongo que será aquí Me falta solo una Una tontería Sin investigar del todo Solo un poco jugando y tal Que solo una Vale, podemos pirarnos de aquí ¿Lo puedo de transportar? Me vuelvo donde esté tal Aquí Y de aquí hay que ir a la derecha, ¿no? Coño, ya hay otra No llego Ah, no llego No, no me tires Ah, que asco Como odio estos bichos A lo peor No llego No llego No llego Pero no llego No llego Tengo que lo que no No llego No llego Esto está aquí, ¿no? Ahí. Por aquí, desde el centro este. Oh, ¿en serio? Oh, no, no, no. Llego. Vale, no me equivoco ahora. Soy en voces y soy gente de fuera. He cerrado un poco. Vale, ya supongo que se puede ir por aquí. Sip. Uff. Vale. Eh, otra nave. ¿Son estos los cadáveres? Vaya que sí son. Joder. Esto no acabó bien. Es que hay una movida encima. Nosotros estamos tan cerca. Hemos pasado las últimas dos días buscando sin parar, sin dormir. Los compañeros de equipo están extremadamente cansados. Afortunadamente, hemos encontrado un señal de señal industrial pescado. Tengo que ir al Eucaligon. Admiral, creo que he encontrado algo. ¿Qué es eso, Stengas? Me lo siento. Espero que tuviera mejores noticias. Parece que todo el equipo se siente víctima de algún tipo de accidente. La mitad de la equipo. Lo siento. El sacrificio de sus sacrificios es malo. Y detrás de lo que murieron. Rest en paz, Argyla Squad. Es como obligatorio, ¿no? Mostrar respeto. No hace falta, pero hay que hacerlo. Vale, a ver, por aquí. Bueno. Voy a apuntar un poco donde quiere el arma. Pero para bien, ¿sabes? Ah, es ahí, ya. Estamos muy lejos. A ver, hay que ir preparando uno. No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no lo he hecho bien. Ah, uy, no. Uf, sí, 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 sí. Oh, no, ahí no lo he visto. Vale, 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 vale. Hostia, es muy jodida esta, eh. Es muy jodida porque es muy larga. No. No. Oes muy jodida. No, eso, no, no. No, no. Sí, o sea, me había equivocado con una Vale, pues una queda No sé si habrá aquí arriba Alguna historia de estas, a ver No creo, porque ya no puedo llegar ahí A lo mejor aquí arriba hay un No parece No tiene la estructura Creo que llego Sí Vale, pues eso me queda por allá A no ser ¿Qué hay aquí? ¿Nada? Jolín, esto tenía toda la pinta Es un súper secreto ¿En serio no hay nada aquí arriba? No me lo creo Qué mal Pues nada Vale, ahí estaban las dos estas La que queda está ya, ¿no? O sea, que yo ya Es que sea a través de la puerta esta Oh, anda Oh, anda Esta es la última, ¿no? De putísima casualidad Ah, no, pues me queda un cacho Me queda uno Joder, qué pereza Me da una pereza que flipa esto, ¿eh? Me niego No, pero tengo que ponerme a leer Doscientas páginas O sea, no doscientas páginas, pero A mí era así Estaba ahí eso Uy, qué daño Uy Uf, vale Oh, no Oh Venga, lo voy a hacer Vale, bien Vale, bien Uy ¿En serio? ¿He ido a caer encima de su De su hitbox? Madre mía Ay, no llego Sí que llego Debería ponerme el traje de curarme Cuando Cuando mato Y eso Para dejarme de Para dejarme de mierdas Pero no me puedo cambiar el traje de aquí Porque sí Tendría que volver hasta donde estar Y eso es un viaje de flipas Que vengan, que vengan Venga, no me voy a equivocar ahora Equivocarse no Es que es Conseguir matarlos a los dos Antes de que vengan Vale, perfecto No Uf Casi la cago Que parece muy feo Que no haya Curaciones aquí, tío Ven aquí, ven aquí Bien Bien, guardado Tengo bastante rango además Tío, 7000 No sé si tengo para Hacerme el La ropa O sea, la vida entera Pero no lo voy a hacer hasta que no mate Al Último coloso O sea, me voy a mantener a 3 Siempre No es eso de que De que cada vez que mates a un boss Pieras un segmento de vida No entiendo del todo Porque está hecho así No sé si es No es un castigo No es una medida Es una medida De ralentizar tu progreso Es que habrá que empujar Hacia otro lado Me recuerda un poco El diseño de la De Fey Al de Rey Perdón Al de disputa Del Darksiders Que hablando de eso No me he jugado aún El Darksiders último Me lo empecé Pero me iba tan mal En el viejo PC Pero me lo empecé En el viejo ordenador Me iba tan mal Que dejé de jugarlo Pero era un rollo de diablos No me gustó del todo O sea, cuando lo jugaba No estaba disfrutándolo del todo Bueno, otros tantos Estos que están aquí Como electrificados Ah, vale Están electrificados Como idiotas Como idiotas Esto debe ser uno de Ames Tienes de abuelos Afro de los Eucalagons ¿Están ellos? Están... Ah, por supuesto Nuestra jornada Ha sido un gran No, quiero decir Literalmente Se parece que han sido Electrocuted Por algunos de los ejércitos Los ejércitos de los ejércitos Están desplazados Estoy desplazando Ames Están desaparecidos Eso es realmente Desafortunado Nosotros en la flota Maverick Sancamos para ser disponibles Así que los otros No tienen que tenerlos Es nunca fácil De ser recordado De eso Rest en paz Vale Vale Ah, no Hay cuatro Ah, vale Supongo que por allá A veces te mueve La cámara sola Y otras veces no Así que es verdad Que estamos en un gigantesco barco Uy, qué mal Uh, no llego Vale No hay que caerse Vale Es por ahí Era este el último, ¿no? Ya está Matamos a este Y acabamos Míralo Salud de Colossus 100% Ha sido el ácido Hombre, mira Algo bueno Vale Habrá algo interesante En esta zona O O es solo Tal Me refiero a si hay alguna Historia de estas Diego Diego Oh, vale Vale Madre Madre, la movemos Este bicho Este bicho Si que es 100% Salud de Colossus No Madre mía Este va a ser Muy difícil Este va a ser Muy difícil Pues si no fuera poco Apareces lejos Es que llega hasta ya No 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 ¡Gracias! Descubirle al pecho Ya, ¿dónde? ¡Hostia, la mano! ¡Uh, qué guay! Cuando sale es de lo más espectacular Cuando no falla ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Uh, qué mal! Me quedé enganchado Hay que esperar a que me atreguen ¡Hostia! Me la como Está bastante permisivo ¡Uy! No llego, sí llego, sí ¿Dónde están? ¡Uy! No lo he visto ¡Oh! Porque es que algo me salto ¡Hostia, espérate! Que a veces no te... O sea, genera varias Y varias de una misma... De un mismo... De un mismo inicio Vea aquí ¿Qué es lo que? ¡Uh! Ah, vale, no sé lo que estaba atacando Ah, vale, que que... Vale, vale, no había visto que era una... Que era un rail ¡Ah, que guapo! ¡Uf! ¡Uh! ¡Uy, uy! Vale ¡Uf! Up, me hago... Ya, no puedes caer en la zona roja, es verdad Me se había olvidado Uy, un momento Echo Vale, venga, a ver Uy, no lo puedo rascar Oh, hay una que no le he dado No, en serio? Ahora Ahí está The light in your eyes Insufferable I wish I could snuff it out I told you I'm not your enemy Echo I don't want to hurt you Oh, you would activate the stars You would tear me apart Un momento How can you know what will happen? You are not the first to try Nor the first to torment me What other choice is there? The starseed is the only shot my world has If only that were true I know how you fail people You can't save anyone Not even yourself No, 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 no Vale, pues ya está Dos horas y veinticinco, bien he estado Lo vamos a dejar aquí Y... o debería buscar Es que si no lo hago ahora no lo voy a hacer nunca Debería buscar dónde está la última mierda esta A ver si no está muy lejos La última El último recuerdo para el traje ¿Qué significa? ¿Podemos arreglarlo? No se ve bien, Rey Activar el Estarse técnico ahora Sería muy peligroso No podemos volver a un tráquez en el Otravoid Por eso que nos liberamos de su planeta No, ¡bemos lejos Si, ¿por qué alguien le hace eso? Quizá nuestros monazos locos son malditos Pero parece que Ellos intentaron usar el Estarse para modificar la fabrica de espacio-tivo ¿Ultra espacio-tivo? ¿Eso es posible? ¿Podríamos revertir el tiempo si activamos la escala ahora? Teoréticamente, sí. Pero las calculaciones necesitan... Cid, esta es nuestra única oportunidad de poner las cosas en la forma como ellos eran. Antes del Ultra Void, antes de... todo esto. Tenemos que hacerlo. Sabemos que tienes las mejores intenciones, pero deberías riescar a crear un esquizón irreparable en nuestra realidad. Nosotros esperamos que habría terrible repercusiones, si se realizan... Eso es por eso que estás haciendo las calculaciones, Cid. Ray, insistimos que quiero hacerlo. Eso es un orden. Muy bien. Empezamos el protocolo de la escala de la estrella. Proceso de la amplitud. Proceso de la amplitud. Proceso de la condición temporal. Proceso de la condición temporal. Proceso de la condición temporal. Cid... No, no me digas que... Cid... 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 No, no, Cid... Estamos tan cerca... Cid... Cid... Tengo que seguir adelante. Cid... 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 ¿Cid... ¿Estás aún así? Muy bien, muy bien... Cid... ¿Cómo te ayudas a ayudar? ¿Puedes scanar por... Para... Si hay una. ¿Cómo te ayudas a ayudar? Es que hay uno solo, tío, ¡oh! Vamos a buscar En una guía A lo mejor no está lejos Solar As all Sweets Eternal Garden, no, Mirror Sea Esto es Mirror Sea Está bien lejos, o sea que A ver Vale, voy pasando La primera que va a coger es la de arriba del todo Porque también, espérate que esto va un poco La de la campanula Luego se va A Luego se va Ahí Creo que esa la hemos cogido Sí Porque esa es la de la cascada Que te lleva abajo Y de ahí se habrá metido ahí Esa la hemos cogido Sí Vale, luego la de arriba De la zona esta que había que caer desde el otro lado Luego se vuelve Tampoco hemos contado todas las naves Ah, mira, hay una zona que no hemos ido Ah, pues mira, ahí va a ser Sí, esa es Vale No está cerca Que digamos, eh O sí No, espera Sí, sí, sí Está muy cerca Está desde aquí Este es como el punto central Y desde aquí Hay que caer ahí En esa zona Y mira, ahí está Se ve desde aquí Toma ya Ya tenemos Duplica el poder de ataque Oh Qué feo es Bastante feo, la verdad Ah, vale Ya se nos quedaría en las naves Que fueran Ay, no he llegado Lo han matado a uno De los golpes No está mal Nada mal Vale, pues nada Otro día más Voy a tratar de transportarme aquí No me han abierto una nueva zona ¿Verdad? Supongo que habrá que ir al centro O algo así No, porque no me han abierto Una nueva zona Y este La misión de este No la hemos hecho Este sí Pero porque estaba en dos zonas Y la de este tampoco Bueno, nos faltan dos Dos No, falta uno Falta uno de los estos Y luego tengo que encontrar El primigenio Pero bueno Lo haremos otro día Otro día A ver cómo Cómo seguir Si eso busco las naves O lo que sea ¡Hala! Un salvador Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!